Vamos a escuchar lo que tanta falta nos hace, una noche de paz. Es la voz, es la garganta de Mariela Josit. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe A ese niño nacido en Belén, con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Ni los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor. Todo es paz y felicidad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz, noche de amor. Noche de amor, todo duerme alrededor. Ni los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor. Todo es paz y felicidad, hoy ha nacido el amor. Con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. El amor. El amor.